Hola, muy buenos días. Gente hermosa, gente bonita, saludándoles a este estiquí del rancho La Nuez. Pues venía a buscar los pajaritos que nacieron, pero pues como pueden ver, la pájara ya se los llevó, ya se los comió algún animal, no sé qué pasó, pero llegué tarde. De verdad que pues no he estado muy bien de salud, pero aquí andamos. Gente hermosa, gente bonita, saludándoles a este estiquí del rancho La Nuez, del programa de Juana Avellaneda y de Rubén Avellaneda. Pues aquí este, voy a enseñarles poquito acá, desde acá a las borregas. Si pueden escuchar el yuco, está desesperado, miren ahí están, que hermosas las borrellitas. Y pues ahí viene la panchita, y pues allá a lo lejos veo a Don Rubén. Yo no puedo andar por allá, pero miren, qué bonito el rancho. Saludos gente hermosa, gente bonita, de este estiquí del rancho La Nuez, del programa de Juana Avellaneda. Muchas gracias a los suscriptores, y a los no suscriptores también. Felicidades a toda la gente bonita, que cumpla años este mes de junio. Les deseo pues que la pasen bien, en compañía de sus seres queridos. Y pues acá también, se les quiere mucho, desde nuestro programa de Rubén y Juana Avellaneda. Deseándoles lo mejor de la vida, deseándoles mucha salud. No sé si alcanzan a ver allí a la, a la blanquita. Miren, ahí está. No sé si ya la vieron, ahí está la blanquita. Sí, ella está ahí entre esos maderitas ahí. Y pues miren, ahí ya en este tiempo ya crece más el zacate y hierbas. Pues sí, los borregos, ellos aprovechan para, para comerlo. Y pues miren, aquí están. Ahí estamos en el rancho nuevamente. Tenía días que pues no grababa, no salía para acá. Debido a mi salud, pero pues gracias a Dios, aquí ando levantadita. Gracias Señor, por un día más de vida. Por todas tus bendiciones que me das a mí y a mi amada familia. Miren, ahí está. Ahora sí pues tienen bastante que comer. Ahí se ve poquito, pero ellos pues comen bastantito. Y pues aquí anda el hijo del semental. Miren, qué hermoso se puso. Ahí está con las catadines. Están muy bonitas. Y pues miren, ahí está el hijo del semental. Ese es. Y si pueden escuchar al yuco, ahí está de chillón. Sí, saludos gente hermosa, gente bonita. Saludándoles desde aquí del programa de Juana y Rubén Avellaneda. Saludos cariñosos a donde quiera que pues vea nuestro programa. Miren, ahí está. Ahí está el hijo del semental. Está bien bonito el borrego. Está precioso el borregote. Miren, ahí está. Ahí está. Ese es el hijo del semental. Este idéntico a su padre borrego. Idéntico. Y pues ahí están las borreguitas. Miren. Ahí están. Allí están. Allí están comiendo. Sí, miren, allí están. Y pues este, como ustedes saben, el trabajo del rancho es muy cansado, muy pesado, muy laborioso. Y se gasta mucho también. Y pues nosotros este, pues cuando mi esposo se enferma, pues él no gana el suficiente dinero para traer a la casa. Y pues siempre ahí, pues estamos a veces batallándole porque pues son bastantes animales también. Pero gracias a Dios ellos no se han enfermado. Ahí están. Mira nada más que lindura de borrego. Ahí está. Allí está. Y pues ahorita este, con estas enfermedades uno gasta mucho. Gasta mucho dinero y pues Dios nunca nos ha dejado solos. Aquí andamos. Miren, ahí anda una lidélula. Yo le llamo lidélula. Otras personas le llaman avioncitos. Miren, ahí anda volando. Qué bonita. Y pues estoy yo aquí. Este viendo las borregas. Miren esa qué bonita está. Esa catadine. Es una catadine con softball. Está linda la borrega. Está preciosa. Creció más alta porque pues hay muchas black bellies que están bajitas de tamaño. Pero ya creció bien hermosa. Miren. Y allá que el blanquito pues es el catadine. El borrego catadine. Que anda también acá con las borregas. Ella se quería salir. No quería estar encerrado. Y pues miren qué bonito está. Saludos aquí desde el rancho La Nuez. Y pues aquí mi esposo sembró estos árboles. Crecen muy bonitos los maples. Ya cuando crecen pues están altos. Bien altos y pues dan bastante sombra. Miren qué bonitos están. Ahí están creciendo. Ahí están creciendo. Ya me alcanzó. Ya va de mi tamaño. Y pues está súper precioso. Acá está otro. Ahí está otro. Miren. Muy bonito. Muy precioso. Y pues yo me salí acá a dar unos pasos acá para poderme también ponerme a hacer poquito ejercicio. Para no nada más estar acostada. Ahí. Ahí está. Mira. Otro arbolito. Este está más pequeñito. No he querido crecer como los otros. Pero saludos gente hermosa. Gente bonita desde aquí del rancho La Nuez. Miren nada más. Qué bonito está para acá. Ahí está. Miren. Qué hermoso está el rancho. Y pues acá están los árboles. Mimosas. Se llaman mimosas. Y están muy bonitos. Miren ahí está. Qué hermosos están. Sí. Pues acá vamos a ir a ver acá unos. Unos arbolitos también. Quedan florecitas rositas. Rositas violetas. Y pues aquí ando caminando. Ejercitándome poquito. Aquí está. Miren. Aquí está. El color bien bonito. Que se les está haciendo. Pero también. Al parecer se están quemando por el sol. Ha hecho bastante calor. Y pues miren. Si pueden ver la tierra. Bien seca. Por pedazos. Si yo pienso que los quemaron. Yo pienso que el farmero no les echó tal vez veneno. Porque miren. Ellos echaron para secar. Y aquí no secaron los árboles. Y pues hay gente muy mala cabeza. Que pues no piensa lo que hace. Y si lo hace a drede. Pues está peor. Porque pues un día irán a dar cuentas a Dios. De lo que hacen. Y pues miren. Aquí estamos. Aquí estamos en el rancho Lanús. Y pues este. Este pinito está precioso. Miren. Yo quería mucho un pinito de este. Y pues aquí. Está creciendo bien bonito. Bien hermoso. Y pues ese es el árbol. Que les digo. Que ya está casi por caerse. En cualquier rato se cae. Y pues es preocupante. Porque es mucho trabajo. Y pues se puede caer arriba de la cerca. Y pues estábamos. Diciendo a mi esposo y yo. Que pues. Sería bueno que él. Moviera la cerca. Pero pues hay que ponernos a pensar. Que qué tal si cuando esté quitándola cerca. Se cae el árbol. Sería algo muy peligroso. Miren los rosales. Ahí están. Se le cayeron ya todas sus rosas. Les duró muy poquito. Y pues miren. Aquí tengo que. Que venir a cortarle eso. A las flores. Se dan preciosas. Pero solo. Son una vez por año. Y pues. Acá estas también. Son unas florecitas. Que van a. A crecer. A ver qué tipo de florecitas. Sembró don Rubén aquí. No sé. Y miren. Pues ahí no había visto. Él ya quitó toda la poison ivy. Que estaba ahí. Adheriéndose a la puerta. Que es peligrosísima esa. Pues. Si uno es alérgico. Pues le. Le daña mucho. Le hace mucho daño. Y pues miren. Aquí están los rosalitos. Que también. Pues no sé. Qué pasó. En realidad. Pues miren. Es el calor. No sé. Si les cayó veneno. Del que echaron los farmeros. Como les digo. Pues donde quiera. Hay gente mala cabeza. No sé. Qué sucedió. En realidad. Pero bueno. Este. Mira. Esta es una enredadera. Que el hija. Me la regaló. Y pues ya está creciendo. Y estos son arbolitos. Parece que son peras. O manzanas. Y están creciendo bien bonitas. También. Mira nada más. Qué lindura. Y este es el que mi hija. Me dio también. Ahí está. Acá están manzanas. O peras. No sé qué son. Pero ahí está nuevamente. Y pues aquí tengo. La panchita. Pancha. Pancha. Ahí está la pancha. Y pues aquí está yuco. Miren. Ahí no tengo el yuco. Porque quiere escaparse. No se quiere ir. No. Sí. Y pues miren. Acá tengo la otra plantita. Acá. Al dar unas florecitas amarillas. Pero. Al parecer. Todavía no es tiempo. Y. Pues mi aguacate. También. No sé qué le está pasando. Creo que se está secando. Y este es lavander. Es una lavander. Y pues está creciendo bien bonita. También. Esa sirve para ahuyentar a los insectos. Para que no anden aquí. Haciéndole daño a las plantas. Y por cierto. Estaría bueno comprarle allá por donde están los rosales. Sería muy buena idea. Comprar unas. Tres plantitas. Y ponerlas allá. Y pues como pueden ver. Ahí anda mi esposo Rubén. Moviendo el chicken tractor. No sé si lo alcancen a distinguir. Él allá anda. Moviéndolo. Sí. Miren. Para pues que las gallinitas tengan sombra. Y se coman pues lo que hay ahí también. Sí. Miren. Ahí está el movimiento. De que él anda. Moviéndolo. No sé si alcanzaron a captar. Pero ahí está él moviéndolo. Miren. Ahí está. Anda junto con el oso. Y pues de aquí les saludamos. Desde el rancho La Nuez. El señor Rubén Avellaneda. Y Juana Avellaneda. Deseándoles pues que. Estén pasando un hermoso día. Gracias a todos los suscriptores. Y a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por apoyarnos. Queremos llegar a mil o más. Para ayudar a personas realmente necesitadas. Y pues este. Con su ayuda. Todo puede ser posible. Ya que somos personas de muy buen corazón. Y este. Pues queremos ayudar. A quien lo necesite. Saludos gente hermosa. Gente bonita. Y pues miren. Ahí sigue mi esposo. Moviendo el chicken tractor. Ahí tenemos las gallinitas encerradas. Pero es para que no se las coma. Los zorros. O los halcones. O los gatos monteses. Los tlacuaches. Etcétera. Hay las víboras. Hay mucho roedor aquí. Que pues allá están. Nada más buscando. A ver en qué rato se comen un animalito. Y pues saludos a donde quiera. Que nos vean nuestros suscriptores. De todo el mundo. Mándenos decir. Desde qué lugares nos ven. Y pues personas que sabemos que nos ven. Saludos a. México. Estados Unidos. Argentina. Colombia. Venezuela. Guatemala. España. Y de varias partes del mundo que nos ven. De saludos. Gente preciosa. Pues muchas gracias. Por ver nuestros videos. Suscríbanse. A mi programa. Rancho la nuez de Juana. Avellaneda. Y al programa de. El señor. Rubén. Avellaneda. Y pues miren. Él ahí anda batallando. O moviendo su chicken tractor. Ha de estar atorado con alguna rama. Y pues está batallando un poco. Pero ahí anda. Es algo muy laborioso. Pero que él lo está haciendo. Miren. Ahí está. Es algo muy bueno para enseñarles. Que pues. Espero que sí se alcance a ver desde aquí. Que él anda moviendo ahí sus gallinitas. Y pues ya. Ya de estar cansado. Bueno. Gente hermosa. Pues los dejo aquí. Y nuevamente les. Seguiré subiendo un video. Voy a dejar mi número de teléfono por si alguien quiere ayudarnos en estos momentos de que pues no me he sentido muy bien. Se aceptan ayudas de aquí de Estados Unidos. Y pues de otras partes del mundo que gusten ayudar al canal de Juana y Rubén Bellaneda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Er.